Hemos tenido dos actividades que han sido totalmente exitosas, con gran participación de la población, tanto aquí en Tarija, en la Casa de la Cultura, como en San Lorenzo, que por primera vez se ha sumado el Museo de la Casa de Moto Méndez a esta noche de museos. En coordinación con la subgobernación de San Lorenzo y la Alcaldía, hemos podido lograr que una gran afluencia de personas de San Lorenzo y de Tarija, que también se trasladaron allá, puedan participar de esta actividad y resaltar también la colaboración de San Lorenzo Tours, que fueron los que nos apoyaron en toda la organización y pudieron llevar también a expositores de San Lorenzo para que puedan vender el tema de sus masas, sus productos típicos. Al mismo tiempo también la normal de Canas Moro ha llevado a sus estudiantes que nos han podido deleitar con la participación de cantantes y músicos. Ha sido una noche completa realmente. Y a base de esto se ha podido ver un gran movimiento económico porque la gente del lugar ha podido vender sus productos, los del transporte han podido beneficiarse también con el traslado de las personas. Eso ha sido muy resaltado por las autoridades de San Lorenzo que han quedado muy agradecidos con la universidad y con la organización del evento. Mucha de la población ha quedado muy encantada porque a veces no conocemos los alcances que tenemos de nuestros museos que son nacionales y la riqueza cultural y paleontológica que tenemos aquí en Tarija, que eso nos puede ayudar mucho en un futuro para poder desarrollar todo un mercado en torno al turismo. Una gran participación de los estudiantes de las sociedades científicas que nos han colaborado para estar de guías. Se han preparado ya una semana antes para poder atender a la población tarijeña. Hemos estado en el Castillo Azul, en el Museo Paleontológico el día lunes, hemos estado en la Biblioteca Franciscana como universidad con los estudiantes y también apoyando en la logística. A nivel mundial el 18 de mayo se festeja la noche de los museos. Entonces, todos los años ha ido creciendo esta actividad. Este 18, sí, el Banco Sol ha abierto también un museo con algunas actividades interesantes. Ha habido los centros culturales que también han abierto sus puertas para mostrar las actividades que ellos hacen y obviamente ha estado el Castillo Azul, el Museo de la Biblioteca Franciscana y obviamente la Casa de la Cultura y el paleontológico, todos han estado abiertos.